¡Azúcar! ¡Nakamal Randall recupera la pelota! Nacho Sosa la tiró hacia arriba para que vaya Ponte, va al cepillo, se eleva el balón, lo devuelve con golpe de cabeza Zainé, lo recupera Nacho Sosa Nacho Sosa para Ponte, Ponte con la pelota y hasta Ponte, Ponte pincha la bocha la tiró para Anderson, sube Sosa llevando la pelota a Anderson, estira para Maturro Maturro trepó, va Maturro se viene, Maturro para Anderson Anderson con la pelota, ¡tiró! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Anderson Duarte! ¡Duarte! Sacó un cañonazo de afuera del área entró allá abajo contra el caño zurdo se encendió Anderson Duarte Uruguay saca ventaja en el madre de Ciudades con un tiro de afuera de afuera vino, adentro fue Uruguay se pone 1 a 0 20 minutos del segundo tiempo lo firma Anderson Duarte era difícil poder patear al arco de ese lugar más difícil hacerlo sin que la pelota chocara o rebotara en ninguno de los cuatro jugadores de Gambia que estaban enfrente no tuvo necesidad de mirar dónde está el arco le apuntó fuerte y la bola fue contra un palo y Uruguay cambia la sonrisa en el partido un momento difícil para el partido apareció el jugador del Defensor Sporting Club hizo un enganche, buscó el espacio y sacó un zurdazo formidable para poner en ventaja a Uruguay qué lindo manejar los dos perfiles como Anderson Duarte qué bien que controló derecha le pegó de zurda la puso contra el palo un jugador que le gusta pegarle desde afuera lo ha hecho cada vez que entró un gol que se justifica porque Uruguay venía jugando bien por derecha en el segundo tiempo bueno, esto debe tranquilizar y manejar muy bien el reloj y el segundo tiempo golazo de Cololó Sport 8.90 ¡Gracias! ¡Gracias!